En el viento se oyen las voces Es el viento que te ama, es el viento que carga tus sueños Es el viento que te llama, con la lluvia de ti alaba Destrozando todo el pasado, y te la da, y te la da Quiero verte una nueva vida En el viento se oyen las voces Es el viento que te ama En el viento se oyen las voces Es el viento que te ama